Pues mira, principalmente es para informarle a ustedes y a la sociedad que por acuerdo de nuestra asamblea vecinal se abrirá de manera condicionada la vialidad sobre Avenida Universidad. Esto ante los avances y señales de disposición que ha manifestado el alcalde, profesor Wilfrido Lázaro Medina, así como a los demás integrantes del Honorable Cabildo. Manifestamos que de manera condicionada, tal y como lo está señalado en la licencia de cambio de uso de suelo aprobada el 27 de septiembre del 2013 y que hoy ante lo ya expresado por el señor rector de nuestra máxima casa de estudios, así como por los directivos del Kinder Little Friends y desde luego por nosotros los vecinos, queda de manifiesto que esa licencia debe de ser revocada por el sin número de inconsistencias. La vialidad será abierta pero no nos retiraremos de esta lucha hasta en tanto no se han cancelado los permisos de manera definitiva. Hemos sido blanco de calumnias, agresiones verbales e intimidaciones, sin embargo sabemos que la razón está de nuestra parte. Invitamos a Gilberto Rivera a que respete a nuestra máxima casa de estudios y deje de calumniar al señor rector, también lo invitamos a que dialogue con el municipio, a que acepte los ofrecimientos que le hacen. Le informamos a la gente para que siga pendiente de este movimiento y confiamos en que el Honorable Cabildo haga su trabajo y no tengamos que vernos nuevamente en la necesidad de manifestarnos de esta manera, bloqueando la vialidad. ¡Gracias!